Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este tu canal, DigiAccuracy. Dios, cuánto tiempo hacía que no podíamos grabar un vídeo. Este virus ya sabéis que nos tiene confinado todo, así que no podemos hacer otra cosa. Bien, ¿de qué va el vídeo de hoy? ¿Qué son estos tres cacharritos? Pero, eh, oh, tranquilo, no va a ser una review de cada uno con todo su software, para que sirve cada botonito y todas esas cosas, no, no. Simplemente vamos a ver y comparar cómo leen las velocidades, un mismo tiro pasando por los tres a la vez y vamos a ver qué tal se comporta este, que es de última tecnología, qué tal se comporta este, que fue una revolución y qué tal se comporta este, que aún sigue siendo el rey del mambo. Así que, ¿quieres ver qué tal se comportan estos tres cacharrines? Dentro vídeo. Más Des ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la orden del día. Os voy a dar mi valoración personal como tirador y os voy a explicar qué me ha gustado de cada uno y qué no me ha gustado de cada uno para que os sirva de ayuda a la hora de seleccionar qué crony comprar según tu uso. Bien. ¿Por qué no recogía la información de muchos de los disparos? Es decir de que consume pila como un juego nuevo de pilas alcalinas de una marca buena que sabéis del conejito que hay dura y dura y dura. Fueron 25 minutos en lo que grababa los vídeos repitiendo tomas porque no me cogía. Al final tuve que jugar con la sensibilidad y aún así tuve que cambiar las pilas. Entonces veo que es un producto que promete pero que en esta versión MK2 aún no está lista del todo. Aún le falta quizás una versión MK3 o incluso una versión 4. Lo que me gustó y lo que no me gustó de este. Obviamente lo que sí me gustó es su tamaño. Te lo metes en el bolsillo y te lo llevas a cualquier lado. Y con tu teléfono móvil vas pasando los datos en tiempo real. Lo que no me gustó es su consumo de batería. Cómo va sujeto por esta piecita al cañón del arma con una goma elástica. Señores, por lo que vale ya pude haber inventado un tipo de sujeción. Una piecita plástica igual que esta en la parte de arriba. Que apretara y... No, digo yo, no sé. Pero bueno, te digo. Por eso y por otros motivos. Creo que es un cacharín que en su versión MK3 puede estar bien. Corrigiendo los errores. Está la versión MK2. Pero por todo lo que he comentado a nivel personal. Creo que es un accesorio no para uso avanzado profesional. ¿Vale? Sino de, como dije antes, un poco de andar por casa para un uso esporádico y muy concreto. Ahora sí, es un invento revolucionario. ¿Vale? Este cacharrín de aquí me ha dejado súper, súper sorprendido. Lo fiable que es. Lo portable y lo pequeñito que es. La información que te muestra en pantalla no está mal porque aparte de la velocidad te puede marcar ya la potencia si le metes los datos del peso del proyectil que está disparando. Cosas positivas por las que he dicho. Su tamaño. También lo puedes meter en un bolsito pequeño y ocupa muy poco. Tiene un peso considerable porque es todo metal. Todo. ¿Vale? Cosas que no me han gustado. Por ejemplo. Señores de LMBR. Estamos en el año 2021. Vale que esto tenga ya el modelo. Si me mando el acuerdo son cuatro años ya en el mercado. Aproximadamente. Pero hay que menos que un puerto micro USB. Digo yo. No sé. Tenemos uno que es muy parecido. Que usa un mismo sistema. Usa el mismo software. Pero en vez de este puerto tiene un micro USB. Que es el iCrony. Sería una opción muy interesante porque aparte de este modelo que también lo tienen los de iCrony. Tienen uno que es un poquito más superior. En el que tiene como un brazo en forma de L. Y esta parte está bastante más elevada. ¿Vale? Dando juego a también utilizar arma de fuego. Aquí dicen que no se recomienda el arma de fuego. Que se ponga uno. Creo que ponía un metro veinte de distancia. Algo que no me gustó. ¿Veis por aquí? Esto es el cable de datos del sensor de la parte de abajo. Al sensor de la parte de arriba. Un disparo mal dado. Cortas el cable. Adiós Crony. De resto. Muy bien. El software que trae. Está decente. Está justito. Pero bueno. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Y lo habéis visto en el vídeo. Es muy muy progresivo. Por lo que esto ya es un nivel superior a este de aquí. Este ya. Estamos hablando de un nivel un poco más avanzado. En cuanto a uso. Y a datos disponibles a la hora de ser estudiados. Pero después tenemos este cacharín. Que es mío personal. Estos dos han sido prestados. ¿Vale? Después tenemos este cacharín. Que así es un armatoste grande. Es plástico. ¿Vale? Apenas pesa. Esto pesa más que este. Que este cacharín. ¿Vale? Ponerlo aquí. Así me veis bien. ¿Qué deciros de este? Porque es el clásico. Tenéis que poner aquí. Las varillas metálicas. Los deflectores plásticos blancos. La parte de arriba. Porque esto es aún. Con tecnología. Si me acuerdo. Led infrarrojos. Este no sé qué tecnología usa. Pero también tiene sensores arriba. Y sensores abajo. Y este. Pues no tiene ningún tipo de. Luz infrarroja. Sino que va por. Como si fuera un sistema de radar. De seguimiento. ¿Vale? Quizás por eso es el consumo tan exagerado. De batería que tiene. Yo me quedé alucinando. Este cacharrín. Como veis. Es un poquito más grande. Más voluminoso. Más aparatoso. Pero. Para mí. Sigue siendo uno de los mejores cronics. Que hay. Hoy día. En el mercado. Este es el Procrono Digital. Este ya no se fabrica. Está descatalogado. Pero tiene su hermano actual. Que es el Procrono. El Procrono. Deluxe. Creo que se llamaba. El DLX. Que exactamente. Igual que esto. Las letras. En medio de miñón rojo. Creo que viene en un azul. O en amarillo. Y en medio de tres. Todos estos conectores aquí. Nada más que trae. El encendido apagado. Va por bluetooth. Este. Va por un adaptador. Que venden ellos. Que yo lo tengo a USB. Y de USB. Lo enchufo al ordenador. Y puedo ver todos los datos. En tiempo real. Como decía. Esto ya es para un nivel. Un poquito más avanzado. Y tener casi una instalación. Fija. El problema que tiene este. Por ejemplo. Es que necesita una buena iluminación. Y una iluminación. Muy especial. Iluminación de luz continua. Por lo que los bombillos de bajo consumo. Los bombillos LED. Que se ponen en las lámparas. Normales y corrientes. No nos sirven. Porque tienen parpadeo. O sea. Yo tengo. Bombillas al ordenador. Guardadas. Porque es lo único. Que me sirve con esto. Cuando el día está. Oscurito. O tiro en interior. Pero toda la información. Que te da el cacharro ese. A través de su software. No tiene nada que ver. Con estos dos. Pero en absoluto. Por eso digo que. Este cacharrí. Es para uso ya. Muy avanzado. Tirando ya. A lo profesional. Pero. Como veis. Una tecnología. Que decía. Que estaba obsoleta. Los. Cronix por luz infrarroja. A ver. Habéis visto el vídeo. Las velocidades están. Ahí. Este oscila mucho más. Incluso muchos tiros. No los detectó. Y tuve que volver a grabar. La toma. Para que no. Para que no quede mal. Este. Se comportó. Casi a la misma altura. Que este. Como veis. Entre este. Había. Creo que. Nunca superó. Los dos metros por segundo. De diferencia. Y la posición. En donde yo estaba. Colocado. Era justo. Esta de aquí. Los sensores. Están aquí. Los sensores. Estos están aquí. Y este. Pues por su forma. De tal. Iba cogido. En la parte de arriba. Del cañón. Porque en la parte de abajo. Me chocaba con la botella. ¿Vale? Pero bueno. Chicos. Espero que este vídeo. Os haya gustado. Yo me he quedado sorprendido. Porque tenía ganas. Además. Han faltado. Cronix. Porque iban a prestarme. También un Cadwell. Que es muy parecido a este. Pero. De nueva generación. Por así decirlo. Y el famoso. Lab Radar. Pero. Por todo esto. Del virus. Y los envíos por correo. Han sido. Catastróficos. Y no han llegado. Pero bueno. Yo creo que con estos tres. Hemos podido comprobar. Como una tecnología. Que muchos creen. Que es obsoleta. Que ya no sirve para nada. Está en la orden del día. Y es mucho más estable. Que por ejemplo. La última tecnología. Que aún. Les digo. Esto posiblemente. Una versión. MK3. Con algunos cambios. Puede ser algo. Muy interesante. A tener en cuenta. De momento. Yo me quedaría. Con estos dos. De hecho. Tengo este. Y puede que me compre. Uno parecido a este. Para tenerlo. Para viajar. Chicos. Digi Accuracy. ¿Cómo suelo terminar los vídeos? Parece mentira. Después de tanto tiempo. ¿Verdad? Pero. No like. No party. Portaros bien. Nos vemos la próxima semana. Que habrá otro vídeo. Próximamente. Yeah. Chao chicos. Me gustó. Chau. 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 Gracias por ver el video.